Y cantando con amor, Hugo Ruiz Vive en una isla de fantasía Caminando por las tardes, orilla del mar Su piel grande y temor, el sol incurtida Su lindos ojos, con un dulce mirar Los pescadores, me hacen referencia Cuando a su lado, caminando el mar Y las aventas junto a ella, vuelan y vuelan Como si nadie la quisiera cuidar Una mañana apareció en la playa En una lancha abandonada Un viento de un lugar desconocido Y nadie sabe hacia dónde irá Todos me llaman la niña del mar Traída una mañana Por las olas y por el viento Caminando sola, sola, sin hablar con nadie